¿Qué es la integralidad de las clases? ¿Qué es la integralidad de las clases? Es una persona muy libre, muy tranquila, es una persona que también desde su experiencia de vida nos ha aportado con su conocimiento, es una persona que no solamente se coge o toma las teorías, sino que él mismo ha generado nuevas formas y nuevas teorías. También debo decir que Luis Vive es una persona que ha tenido experiencia a nivel mundial de organizaciones como consultoría y nos trae su conocimiento para poder nosotros aportar de algunas de las herramientas. José Luis Sandoval, por supuesto, y el equipo que trabajó con nosotros, Liderazgo, ha hecho que entendamos el liderazgo de otra perspectiva, que conozcamos el coaching y herramientas de coaching para poder hacer cosas diferentes. ¿Qué es la integralidad de las clases? Gracias. 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 Gracias.